Faltan solo dos horas para el cierre de las urnas en Escocia, aún no se conocen los resultados de esta crucial votación, pero de momento la participación está siendo masiva. Buenas noches, en solo unas horas sabremos si Escocia se independiza o no de Reino Unido. De momento esta situación no tiene precedentes, si gana el sí se va a producir un tsunami en toda Europa, pero si gana el no Bruselas tiene un efecto contagio. Ahora mismo todo el gobierno de David Cameron se reúne en Downing Street para seguir el voto a voto de lo que está a punto de suceder. El referéndum en Escocia ha provocado hoy esta imagen en el Parlamento catalán. Ha estado vacío porque el gobierno ha suspendido la actividad para hoy. Todos los grupos Proconsulta han viajado a Escocia para seguir desde allí la jornada. También algunos socialistas catalanes del PSC. ¿Acierta Pedro Sánchez con su nueva estrategia de comunicación? ¿Tiene un político, un líder político que ha intervenido en un programa del corazón como lo ha hecho él? Se lo hemos preguntado a los expertos. Enseguida escuchamos los beneficios y los peligros de su nueva estrategia. La agencia tributaria ha desmantelado la mayor fábrica ilegal de tabaco de España. La nave está en Vitoria y en ella se producían cerca de un millón y medio de cajetillas a la semana. Hay 18 detenidos. Y fíjense en esta imagen. Son montañas de neumáticos. Unos 5 millones se acumulan junto a esta urbanización de Seseña en Toledo. Es uno de los problemas medioambientales más graves que tenemos en España. Pero por fin este vertedero ilegal va a desaparecer. Y una noticia más que ilustra la falta de libertades en Irán. Los seis jóvenes que protagonizaron este vídeo han sido condenados a seis meses de cárcel y a 91 latigazos. 91 latigazos. El tribunal iraní considera, fíjense, que es vulgar y que incita a mantener relaciones ilícitas. Veinte años después, Antonio López ha terminado ya su retrato de la familia real. Es este. El pintor ha tardado tanto que la familia real ya no es la misma, verdaderamente. Este retrato está presidido por don Juan Carlos y por doña Sofía junto a sus hijos, que como pueden ver aquí, posan con unos cuantos años menos. La obra será expuesta ya a finales de noviembre en el Palacio Real. Y en los deportes, las polémicas declaraciones de Alonso en Singapur, mano. Sí, harto, hartito se ha lanzado a decir lo que de verdad piensa. Después de las noticias le van a escuchar. Pero le da fuerte a Ferrari. Acusa a su equipo de los rumores que le colocan en Red Bull. También levantó la voz Luis Enrique para defender su revolucionario once en la Champions. Además, Varane renueva hasta el año 2020. Manchukic operado con éxito. Y atentos, ¿qué hace Nadal pilotando un helicóptero? Les va a encantar cuando se lo expliquen.